Empieza la cuenta regresiva, pero a la diversión 10 ¿Se acaba el año? 9 Estamos organizando una fiesta de fin de año 8 Esta fiesta de fin de año va a ser a lo grande 7 Año nuevo, vida nueva, no peleemos 6 ¿Por qué no olvidamos este sabor amargo y le quemamos el viejo? 5 ¿Qué es lo que están haciendo, ah? Estamos quemando el año viejo 4 Al menos respeten Que ya se acaba el año 3 Mira, si tú te quieres quedar aquí para fin de año, allá tú Pero yo se me voy a salir de la fiesta teniendo pajarento 2 1 Celebra con nosotros este especial de fin de año 1 ¡Feliz año! Por Ecua TV Más cerca de casa